Hola, ¿qué tal? Soy Bruno Schaff, esto es Pes en el Agua. De acuerdo al INEI, en el año 2020 se han perdido alrededor de 7 millones de empleos en el Perú. Esto debido, sí, a la pandemia, pero también debido a las leyes populistas aprobadas por el Congreso y a la incapacidad y falta de voluntad del Ejecutivo por detener esta ola de leyes populistas. Probablemente la ley que más daño le va a hacer al mercado laboral es la ley agraria aprobada por el Congreso. En diciembre del año pasado, esta ley ya está aprobada, pero todavía falta ser reglamentada. Como se recuerda, en diciembre del año pasado, el Congreso decidió aumentar de un plumazo los costos en el sector agrario. No solo creó un bono del 30% del sueldo, sino además aumentó el impuesto a la renta, aumentó la participación en utilidades, redujo la flexibilidad. En conclusión, miles de empresas ya no van a invertir en el Perú. Hay cultivos que tenían márgenes muy pequeños, como por ejemplo el del arándano o el de los espárragos, que van a tener que desaparecer. Y empresas pequeñas y medianas que no van a poder asumir estos costos, que son la gran mayoría, ya no van a poder operar y por lo tanto van a tener que o despedir gente, quebrar o pasarse a la informalidad. Lo más increíble de esta dramática situación es que en el Perú ya pasamos la página, ya cambiamos de canal, el gobierno morado y el Congreso ya están buscando otro sector para destruir, pero la situación laboral en el sector agrícola no ha mejorado, no va a mejorar, y de hecho apunta a empeorar. Y la ley no ha ayudado en absoluto. Y esto sucede porque nunca hubo un debate serio, nunca se habló por ejemplo del rol de la Zonafil, que tiene un rol clave en esta crisis, y que es quien debe combatir la informalidad y los abusos laborales, principalmente en las empresas medianas y grandes que son aquellas a las que la Zonafil tiene acceso. Tampoco se habló por ejemplo del sector agrícola y del sector forestal que estaban incluidos en la anterior ley y que ahora ya no están incluidos en la actual ley, y que están literalmente en el aire. Lamentablemente, una vez más, nuestros representantes hacen leyes sin ver la realidad. Para los populistas y los socialistas, valga la redundancia, la ley solo sirve para ganar votos de gente desesperada y desinformada, generando así más pobreza, más informalidad, más desigualdad. Lo peor de todo es que gente que sí tiene cierta formación económica, pero que igual pertenece a estos grupos empobrecedores, tiene la desochatez de utilizar el aumento del empleo informal generado por las leyes que ellos mismos apoyan como señal de reactivación económica. Claro que aumenta el empleo informal después de que uno pierde el empleo o la empresa por las regulaciones o leyes absurdas que apruebe el Estado. Claro que aumenta el empleo informal, porque claro, cuando uno ya no tiene empresa, cuando uno ya no tiene empleo, recurre a la informalidad porque ya no tiene que meterse a la boca. Evidentemente, aumenta el empleo informal, pero eso no puede ser señal de reactivación económica. Eso solo puede ser señal de un Estado ineficiente que es incapaz de crear un ambiente en el que uno puede trabajar y vivir tranquilo, creando riqueza y creando empleo. Uno de esos muchos ejemplos es tan solo la nueva ley agraria aprobada por el Congreso en diciembre del año pasado. Lamentablemente, la ola del populismo no acaba acá y continúa. Es por eso que es importante que los peruanos votemos como seres racionales en estas elecciones y no por un arquero que no sabe cómo funciona el Estado y tampoco la economía y tampoco por una socialista que nos quiere devolver a los años 80, a los años de la inflación y de la escasez. Votemos como seres, personas racionales y votemos por alguien que entienda realmente estos problemas. Nos vemos el próximo lunes, acá en Perú 21. ¡Suscríbete al canal!